Si quieren un link Y les voy a dar las instrucciones Me una solicita De amistad con Epic Games No Eso si no todos a la vez Tengo Algún modo llevado De 3 en 3 Así que Hice esto Hice esto Hice esto Hice esto Gracias por ver el video. 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 Gracias. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. ¿Qué? 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 ¿Tienes? ¿Tengo unes o no? �� ¿Tengo unes o no? ¿Tengo unes o no? Oigan Hay dos espectadores ¿Quién es el otro? Quiero ver quién es el otro Por favor, déjame un like Es Khan No importa Y otra partida Ahorita, estoy en un poquito, ahorita regreso Ahorita, estoy en un poquito Ahorita, estoy en un poquito Ahorita, estoy en un poquito Oigan Oigan, ¿puedes compartir el video? Tengo pocos subs Y quiero subir mínimo al 10 Te digo cuántos tengo Ahorita te digo Estoy haciendo Suscriptores en mi canal Tengo 11 suscriptores Va, viste Quiero llegar a 15 Quiero llegar a 15 Eso, nuevo record Hoy subí todos suscriptores Va Tío Tick track son Gracias Todos quiero ¿Qué es mod? Muchas personas me lo dejan Pero ¿Quién me en acción? Era el de Ya lo compartí Gracias A ver Marca donde quieres que vaya Pero Rápido Rápido Dime a donde quieres que vaya ¿Qué es modulador? ¿Qué es modulador? ¿Dónde que era eso, men? No sé dónde está el modulador, men Nunca voy ahí Ah Ya, estoy cerquísima Bro, ahí llegó otro suscriptor Otra persona Modulador Oigan, soy muy nueva aquí Así que no me hagan Cualquier cosa Si tienen la duda Me dicen Yo les digo Ay Si Mr. Heijá Hay Puros comentarios ofensivos Te puedes largar Gracias ¿Desde cuándo hay 3 Personas aquí? 31 comentarios Cada vez me confundo más Hermes Suscríbete ¿Qué onda? ¿Quién es Hermes? Voy a venir acá A la mesa X-Day Ah Game en acción No me ocurro Ya no me ocurro Venga, esto es lo que me faltaba Oye, eres gamer en acción Te puedes suscribir Y dejar tu like Si te gusta el video Y también veo que hay otro jugador Pero no sé Dame diamante Para el free Ay, no manches Si 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 no me quedo un poco Marento Venga, tío Le di headshot Quiero ver a cuánto vida se quedó Ay, tío Le metí un buen de balas Pero me quedé bugeado Y está solo Miguel Hermes Hermes Oye, Hermes Hola, viste Cuatro Cuatro personas Si ven que estoy un poco Oye, Hermes ¿Juegas Fortnite? Puedes jugar conmigo Solo mande Mándame tu nombre Y yo te invito Tú me invitas Como quieras El mío es Porchuno No es back Cuarenta comentarios No manches El mayor comentario que he tenido La mayor cantidad de comentarios que he tenido Me acabo de ganar la de Suelta el micrófono Mati Torres 0-9 Ah No, diandres A ver A ver Mati Torres 0-9 Va, bro Ya te la envié Pero A ver Son mis amigos Jejeje Jeje Ay A ver Me dice si te llega A ver ¿Te llegó? Hermes ¿Te llegó? O es que Ay No sé si te llegó O no Vale Vale Va Voy a salirte de la envío O cuando esté en el lobby Porque Creo que De ahí no llega No sé Sepa Adiós Ay Me siento famoso Jejeje Tío es que nunca había tenido tanta gente Cuatro Eso Este canal apenas Lleva mucho tiempo No lleva mucho tiempo Trece suscriptores Bestias Se suscribieron Dos más Gracias por la suscripción Creo que se sirvió Hermes Y Mati Eh El jugador Mati Me hago la segunda A ver Es con mayúscula Mati Torres Al principio O es sin mayúscula Hermes Hermes Lo voy a tratar de escribir Si me dijo Chuchoso La pagué Es que te agrego Va Chuchoso Te agrego Vos Mándame la Si Si ya te la mandé Yo soy level 100 A la bestia Que crack A ver 28 Ya te la mandé Game Reignación Dime si te llega Por favor A la piste 50 Comentarios Imagínense Cuando tenga 50 Suscriptores Van a haber Más de 100 Comentarios No Más de 150 Yo digo Ponerle Ay no manches Ponerle Juan Literalmente Le pongo Juan Así Así Juan Juan Así En serio Men Ah Pes Tía Así 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 Pongo Bueno Oye Jugador en acción Eh No No Más Oye Jugador en acción Gamer en acción Gamer en acción Tiene un canal Seguirá Otro canal Ahorita Oye Gamer en acción No sé Si te llegó La 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 Tiene 459 Suscriptores Gracias Men Mírame Gamer en acción Me suscribió A tu canal Ahora tienes 459 No importa No importa Gamer en acción Solamente Dime si Si te llegó Mi Mi ¿Cómo se dice? Mi solicitud O ustedes Mándamela a mí No sé Gamer 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 Ves Ves Tío Solo Quedan Fueros ¿Qué salió? No creo Que salió Me voy a meter Un server En Mono creativo Chucho Chucho Va bro Gracias Te unes Venga Tío Chuchoso Gracias Bro Te invito Espérame Tantito Chuchoso Va bro Invita al grupo Te invito 350 Si es que me acabo De suscribir a tu canal Mira Voy a Voy a Para que te unas Le voy a Quita el privado Y te voy a Poner Pública Chuchoso ¿Dónde andas? ¿Te unes Men? ¿O Cómo? Yo tengo 450 Subs ¿Te invito? Man Ya me Suscribí A tu canal Gamer Me Haces Oye bro Miguel Mañana que sale La temporada Ocho Voy a Tener Muchas Skins Me gané El paseo De batalla Tú tienes Canal De YouTube El chuchoso A ver Chuchoso No sé Si te puedes Unir Porfas Te estoy Invite Invitando La bestia No No Yo no tengo Sería chido Que tuvieras Un canal Para que Nos promo Prom Prom Si No Para que Yo diga En mi canal De YouTube Y tú digas En el mío Va bro Mañana grabamos Un video Con la temporada Ocho Yo llego De mi escuela A las Doce Pero de Cuatro A las siete Tengo entrenamiento Así que Grabaríamos De De La una En lo que Me he visto De la una Fíjese Jugaremos De la una A las De cuatro Siete A las Tres En directo Tres horas Y yo después Ya me iría El entrenamiento Si me llegó Pero no Puedo Jugar Ahora Va bro Si Si Tiene que Actualizar Voy a jugar Voy a jugar En Modo creativo Aquí No A Reddit No Música Bien Música Ahora voy a ponerse Esta Va Ya bro A ver bro Me duele todo el cuerpo De que No las Oigan No les ha pasado Que juegan Y se les embaraga El cuerpo Embarales De tanto ejercicio Que han hecho Si bro Ya se que construiste Mi isla No por ahora Pero mañana Si Que les parece Si hacemos Gamer en acción Y Miguel ¿Cómo construí yo? ¿Yo cómo construí? En serio Yo construí muy rápido A ver No hay nadie Me sorprende Que no haya nadie ¿Tres personas Aquí también? Ay mira No voy a poder jugar Si tranquilo No importa que no juegues Oye Eh Gamer en acción ¿Te importaría Darme un like? O Compartir ¿Dónde? Ah Yo soy de médico ¿Y tú dónde eres? Oye Esto es nuevo Quiero ver Dónde Quiero ver Dónde Rayos Puedo conseguir Aquí está La mesta La mesta Bueno no Esa no Bueno Esa La mesta La mesta Y Ya A ver Oigan ¿Alguien tiene Algunos de ustedes Tiene Isla? Hasta que meta Su isla Se me olvidó Se me olvidó Que aquí Pero Miren Tengo Está tan Aguiado Que si Algunos de ustedes Tiene Isla Venga Tío Vengan Vengan a mi isla Tengo mucho Yo hago Ahí le pongo Cofres Misiones Y de todo Miren Mira Construir Hacer lo que quiera Aquí practico Mucho Miren Mañana hacemos Uno versus Uno versus Uno Cuando quieras Mira Pero Cuando Cuando te gane O Cuando tú Me ganes No Vamos No vamos A salir Llorando Ok Tengo Compañeros Que una vez Hicieron Eso Y Pues Oigan 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 Que le parece Mi Como se dice Yo también De México Ah Brother Que crack A ver Punto Punto Eliminación Reunos Tietos Eliminación Gratis Para todos Cooperativo Equipos Cinco Límite De tiempo Diez Ninguno Bro Eliminaciones Para ganar Si Reunos Tietos Para ganar No Apariciones Y finitos Oigan Que le parece Mi sensibilidad A que hora Puedo Llorar Pues A ver Hace un Cálculo Yo A ver Yo mañana Tengo entrenamiento De 4 a 7 Llego a las 2 y media Pero tardo hasta la 1 Así que jugaríamos desde la 1 Hasta las Hasta las Hasta las 3 Bueno hasta las 2 Casi Pero yo llego A las 7 No se si No se si quieran Hacer el Quiero subir Vídeos A las 7 Llego a las Llego a las Llego a las Hasta me ganas Oigan Que le parece Mi sensibilidad Yo creo que La voy a cambiar Porque Ok Cuál es tu ¿Cómo que hit bro? O sea Mi nombre Jugamos No Pero A las Yo Bueno Yo digo Que jugamos A las 7 Porque Me abarca Se bró Oigan ¿Qué les parece Mi sensibilidad? Daño Sí Muy bajo Bajo Medio Alto Oigan ¿Qué les parece Mi sensibilidad? No entiendo Esto Qué onda Está bueno Yo A mí no me gusta Siento que Construí muy lento Y también A la editar Venga Venga tío Me salen Los Noventa Grados Grados De rápido Ay A la Viste ¿En serio? Adiós bro Oye Nada más Que Ah Tú ya Adiós Adiós Sí 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 En serio Ven 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 Adiós 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 Eeeeh, dondeyyy Vendits Venga Oye, si quieres ya te puedes ir porque yo voy a estar aquí tan drogando unas cositas Y me he ganado en sól語 Yo me he ganado en sólo, pero también Que, o sea, una versión normal con todos mis compañeros Pero al final, desde el principio los empezaron a matar Los mataron, y el esperábamos de uno versus M1, ¿En serio? Y yo me quedé así como de Tum, 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 Tum Yo estaba en una montaña, él tenía Franco Pestaro y yo también Me está apuntando Entonces saco la mirada Me dispara y la falla Entonces yo saco la mirada Disparo y lo mato Y gano la partida Y batalla de acampar Puedes quererlo Si quieres Que me quiero No, no sé bro Como quieras tú Yo te presiono Nada más que ahorita voy a estar tantito callero Porque voy a hacer unas cositas Si quieres te puedes Quedar Y hacer lo que tú quieras Oye bro Tú eres mi amigo Bro Tú eres ¿Cómo se dice? Mi amigo Ya no me acuerdo Quien eras ¿Cómo te llamas? ¿Cómo decís que me llamas? Estoy viendo unos amigos En el 188 Inalámbrico ¿Va bro? ¿Quién es? ¿Hola? ¿Con quién hablo? Perruchino es Paco El dueño de la isla ¿A qué te refieres? ¡Mande! Pero ¿Dónde andas? ¿Dónde andas? ¿Dónde andas? Está muy lento Está muy lento Yo no lo veo ¿Por dónde andan? ¿Ah? ¿Por dónde andan? ¿Jugando en patio de juegos? Sí, pero ¿Dónde andas? Sí, pero ¿Dónde andas? Están en la isla, ¿no? Estamos, perdón Jugando en patio Por eso Por eso Por eso pues Están en mi isla ¿Dónde andas? ¿En qué parte? ¿Cómo haces? ¿Están dónde andas? ¿Están dónde está la cancha? ¿Cuál cancha? No me entiendo Oigan Yo estoy en directo Estoy sana Que salga la temporada 8 Pero creo que no voy a llegar Se parió Ahorita chico No puedo entrar ¿Dónde andas? ¡Jugando, Jugando, Jugando! ¿Lito? ¿Qué? ¿Quién está ahí junto con nosotros? ¡Ey! ¡Miguel! ¡Sí, ¡sí! vamos, oye, vamos a decir, no, ay espérate, espérate, te iba a preguntar algo por si se me fue a la boca, ya, ya voy, oye, voy a comer, voy a terminar el directo, eh, eh, ya mañana jugamos, ok, o sea, yo voy a, yo voy a volver a ver, voy a ver YouTube, pero mañana jugamos, gracias por dejar tu like, tus comentarios, bro, tu suscripción, y compartir el video, te agradezco, bro, eres genial, Instagram, ay, bro, a ver, no me acuerdo cual era, es que se me descargó el celular, mmm, te lo paso mañana, ok, te lo paso mañana, bro, adiós, ¡Gracias! 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 ¡Gracias!